Caminando bajo la lluvia me he llegado un recuerdo Y cada día que paso por las noches he sentido que muero ¿Cuántas veces he pensado en llamarte para hablar? ¿Cuántas veces he estado a punto de mi vida angusta? ¿Pero para qué? ¿Qué busco ya? ¿Para qué? ¿Si el amor te va atrás? ¿Para qué? Sigo soñando con que tú volverás ¿Pero para qué? ¿Qué busco yo? ¿Para qué? ¿Si el amor te acabó? ¿Para qué? Sigo soñando con que tú volverás ¿Qué busco yo? ¿Para qué? Música En mi camino recuerdo lo vivido Derrumbó al horizonte detrás de la montaña Buscó mi destino Algunas canciones que escribí para ti Te recuerdo han quedado Pero al parecer el viento y el amanecer De todas las de raro Pero para querer te busco ya Para querer Si el amor te va atrás Para querer Sigo sonando cuando tú volverás Música